¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas Pero te aseguro perderás tu vida Abre la boca y di que tu estilo de vida Quieres cambiar Para poner la pistola en ella y luego el gatillo jalar Dime que quieres cambiar Pero me vas a matar Por tu bien confiesa ¿Quieres cambiar? Quiero cambiar Ahora Ponte de pie hombre Billy, entrégame Todo lo que te voy a pedir Dame tus problemas Tus sufrimientos Quiero que eches en la bolsa Llantos y lamentos Yo romperé tus cadenas Solo tengo un anillo sencillo Quiero lo que traes en tu alma Y no en tu bolsillo Y como me lo has entregado todo No morirás No moriré No morirás Eternamente vivirás ¿Por qué? Tus problemas Ahora son míos Dime Te sientes asustado con el desafío ¿Cómo te sientes? Me parece que usted está loco, mano Si no te he quitado la vida es porque te amo Nunca estarás solo Siempre yo estaré contigo Desde hoy en adelante seré tu mejor amigo ¿Por qué está aquí? Para cuidarte Pues vendrán unas personas a asaltarte y matarte Por eso tuve que actuar con destreza Pues tu madre es cristiana y tú eres hijo de la promesa Perdón por presentárteme en este callejón Mi intención no fue hacer que se mojaran tus pantalones Ahora me voy ¿Y qué es lo que usted deja a mi lado? No, era una pistola, era un paquete de tratados Me marcho de tu presencia, pero en tu corazón estaré ¿Eres Jesús? Soy el asaltado ¿Qué es lo que? ¿Eres ese tipo ahí parado en el callejón? ¿Qué es lo que? Matracalo, matracalo Váigate, le pégate, le va a ir para el destino, loco Lócalo, localo Recógele todo lo que tenga Todo hace rato que le hice tiros del peso y no le hice nada, loco ¿Qué es lo que? Ese tipo más raro, que le han borrado en la cara Me han disparado y ni una bala me ha tocado Es decir que el asaltante era, el asaltante era Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida Todavía sé andar por senderos misteriosos En mi soberanía obrar De manera que tú ni nadie Puedes entender ¿Quién soy? Soy el asaltante Yo puedo dejar que te vayas pero 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 te vayas y no te vayas pero te vayas pero te vayas pero te vayas pero te vayas porque te vayas pero 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 te vayas por veras pero te vayas 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 pero te vay